Si así es, Prigocin, el jefe del grupo mercenario Wagner, se ha detenido a escasos cientos de kilómetros de la capital rusa. Ha asegurado que si entrar en Moscú supone un derramamiento de sangre, no lo hará y sus hombres están regresando a las bases. Todo esto se ha producido porque el presidente de Bielorrusia, con el permiso de Putin, ha negociado con Prigocin para evitar una escalada en la rebelión. El grupo de mercenario Wagner se ha alzado contra el Ministerio de Defensa ruso con la intención de llegar hasta Moscú. Lo que ha sorprendido es la facilidad con la que han ido avanzando el grupo de mercenarios. El Ministerio del Interior ucraniano asegura que el número de Wagner en Rusia era mucho menor que los 25.000 que Prigocin aseguraba, debido al alto número de bajas que se produjeron en las batallas en Bakhmut. Y en cuanto al paradero de Putin, lo que se sabe es que su avión salió de Moscú con dirección a San Petersburgo, pero no se sabía su destino final, ya que desconectaron el localizador, por lo que no se sabe dónde aterrizó el avión. El portavoz del Kremlin asegura que Putin continúa en Moscú, pero las sospechas en Ucrania siguen en aumento sobre el paradero de Putin. Ucrania ve la situación que está sucediendo en Rusia como una oportunidad, ya que se puede producir un caos entre los mandos rusos en el frente, por lo que las tropas de Kiev quieren aprovecharlo para avanzar en sus acciones de contraofensiva. Además, el presidente ucraniano Zelensky hoy ha asegurado que Rusia con sus acciones está demostrando las debilidades y las mentiras. Y también Zelensky ha asegurado que el representante del Kremlin, haciendo referencia a Putin, tiene muy seguro de que se encuentra escondido y que no está en Moscú. Desde Zaporilla, para la Alianza Informativa Latinoamericana, Laura de Chiclana.